¿Qué es la campaña del Día de la Madre? Lo que es básicamente es subir los tickets al teléfono del mercado. El teléfono del mercado aparece aquí, que es el 644-353-373. Todos los tickets de todas las compras que hagáis se suben del día 25 al 30. El único es que el lunes está el mercado cerrado. Venga, gracias.